Hola a todos, les habla el Detective Dolista y hoy quiero hablar un poco de este personaje que es muy querido por los fans. Por supuesto me estoy refiriendo a Haibara y a muchos puntos que le incluyen. También hablaré un poco de Ran y su rivalidad, así que comencemos. Haibara apareció en el capítulo 129 del anime de Detective Conan y fue un gran avance para la historia. No solo Conan tuvo una pista de los hombres de negro, sino también su nueva aliada era la creadora del veneno que le dieron a tomar. Yo supuse que a partir de ahí la historia se volvería en Conan y Haibara, haciendo lo posible para enfrentarse a la organización. Sin embargo esto no pasó y seguimos con los casos aislados que terminan en nada. Pero se comienzan a hacer lentos avances, ya que esta organización busca a Haibara para silenciarla. Haibara entonces sí es un personaje importante, pero no sale en muchos capítulos y creo que eso es por una razón. Este hombre supo que tenía que avanzar la historia, pero también sabía que tenía que avanzar a su propio ritmo. No podía de la nada aparecer Haibara y que todos los demás capítulos sean adrenalina de enfrentamientos con la organización. Porque eso cambiaría el tono de la serie. Es en este punto que Goyo decidió que Haibara apareciera poco y que no fuera como un miembro más de la liga juvenil de detectives. Porque no podía hacerlo. En pocas palabras Haibara es un plot device, un objeto que hace mover la trama. Siempre me pregunté qué es lo que me gustaba de Haibara y nunca me puse a pensar verdaderamente qué era. Y hace poco lo descubrí. Si vieron mi video de la opinión entre el ship de Conan por ahí, recordarán que dije que no me gustaba. Y cuando aparecía esta chica prefería ver qué hacía Conan. Y es que es así. Haibara aparece en capítulos aislados de la trama, pero es aquí donde entra otro punto. Cada vez que Haibara aparece siempre tiene conversaciones de la trama con Conan. Ya sea hablando de alguien de la organización o de algún enfrentamiento pasado. En parte, eso es algo bueno para Conan. Tener un personaje que comparte tu misma situación y en la que te puedes apoyar en los momentos difíciles. Como dejarla de niñera de chicos hiperactivos, por ejemplo. Pero Haibara encuentra en Conan un soporte. Esta admitió que Conan tiene una esencia de peligro que atrae a las chicas. Yo creo que lo que quiso decir no se basa en algo romántico, sino en un sentimiento de protección. Shinichi siempre hace todo lo posible para proteger a las personas que quiere. Y eso además de que Conan le dijo de que no huyera de su destino, le dieron fuerzas a Haibara para continuar viviendo. Algo que diferencia a Haibara y a Conan con su situación son sus motivaciones. Haibara no tiene una vida a la cual regresar. Vivió toda su vida con la organización. Estudió en Estados Unidos, o en América, como dice. Luego regresó, pero no tiene padres ni hermanos. Si la organización desapareciera, ella se quedaría sin nada. Es ahí donde Conan le demuestra que tiene que seguir viviendo. Conan, por su parte, se metió en este mundo por un error. Y sí tiene motivos para volver a su cuerpo original. Y es aquí donde vamos al último punto. Quiero utilizar a otra pareja para explicar bien este punto. Supongamos que tenemos una pareja que se nos presenta desde el inicio. Nos explican que son amigos de la infancia, o algo así. Y nos muestran que están enamorados el uno del otro. Como espectadores queremos ver su final feliz. Sin embargo, como la historia no puede terminar apenas iniciada. Tienen que existir conflictos. A veces en forma de otros personajes que aparecen para reafirmar el amor entre estos. Bueno, Haibara debería ser ese personaje. Es decir, un personaje que solo sirve para poner en duda con quien debería quedarse el protagonista. Pero a diferencia de otras historias, Detective Conan da una vuelta de 180 grados. Y nos quedamos con varias preguntas. ¿Por qué Shinichi debería volver con Ran? ¿Qué aporta Ran a la historia? Nada. En este sentido, Haibara tiene más importancia. ¿Por qué Shinichi querría estar con Haibara? Porque tiene una buena química con él y ambos entienden su situación. ¿Qué aporta Haibara a la historia? Es la creadora del veneno y también la que va a terminar creando el antídoto para ayudar a Conan. Los elementos que hacen a Ran el interés romántico principal son por las vivencias que Shinichi tuvo de chico con ella. Y esos capítulos donde se explora esa relación es excelente. Haibara sí tiene más sentido como pareja de Conan. Pero esas preguntas que respondí son más que nada basándome en los puntos cruciales de la trama. Es decir, en momentos donde avanza la trama. Si la trama no puede avanzar, es decir, capítulos de relleno o capítulos lentos. Haibara es igual a Ran. Por otro lado, me gustó la evolución que tuvo Haibara con respecto a Ran. Primero la veía como una rival por el efecto de Conan. Sin embargo, decidió hacer eso a un lado para tratarla como a una amiga. E incluso Haibara la vio como a su hermana. Cuando Ran la salvó de Bermud. Haibara en sí no puede tener una evolución. Porque si Haibara empezara a tener una evolución como personaje. La historia tendría que avanzar de una forma en la que Goyo creo que no se lo puede permitir. En fin, creo que los fans quieren ver a Haibara con Conan. Porque muestran más conversaciones y tienen más química. Pero es algo que Ran, por cuestiones de guión obviamente, no puede tener con Shinichi. Al igual que Haibara, Ran es solo una motivación de Conan para volver a su cuerpo. Y no digo que Haibara sea mejor, sino que su trama va a hacer avanzar la historia. Mientras que Ran va a lograr que Conan se mueva para obtener su objetivo final. Increíblemente estas dos están muy unidas. Mientras que Ran es el motor que obliga a Conan a regresar a su cuerpo. Haibara es el objeto de la trama que va a lograr que Conan recupere el cuerpo y su vida. Eso ha sido todo y hasta la próxima. ¡Gracias!